Durante toda mi carrera deportiva han habido muchos momentos en los que solo he pensado en la meta. El éxito parece residir en ese último paso que cruza una línea blanca que te puede alejar o acercar a lo más alto. Pero después llega el día en el que te das cuenta de que no, que la meta solo es el punto y final a un objetivo mucho más grande. Cada abrazada en el agua helada, madrugar día a día para encontrar esa cadencia bajo la lluvia que te haga recortar un segundo, cada kilómetro de asfalto bajo mis pies. Esa energía invertida en cada minuto dedicado al deporte es la que me ha atraído hasta aquí. Hoy sigo buscando esa energía en todo lo que hago y por eso confío en Soti Solar. El sol, testigo de tantos momentos deportivos, hoy también alimenta mi hogar gracias a los paneles solares. Sigo observando la meta, pero todavía más disfrutando del camino. ¡Cambia tu energía! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.